VATICAN NEWS Desde la ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes de Vatican News, reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual hoy en los micrófonos en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este martes 31 de julio, Memoria Litúrgica, entre otros, de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y maestro de espiritualidad gracias a sus ejercicios. Esta tarde el Papa Francisco encontrará en la Plaza de San Pedro a los participantes en la 12ª Peregrinación Internacional de Acólitos y Monaguillos, en la que participan 70.000 niños y jóvenes procedentes de más de una docena de países, con el lema Busca la paz y persíguela. Para poder ayudar a los demás necesitamos de encuentros personales con Dios, momentos de oración y de escucha de su palabra. Lo afirma hoy el Papa a través de su cuenta oficial de Twitter, arroba Pontifex. La Conferencia Episcopal de Honduras responde a las acusaciones difundidas por algunos medios de comunicación. En el Seminario Mayor de Nuestra Señora de Suyapa, ninguna práctica contraria a la moral y a las normas de la Iglesia. Inició ayer en Punta de Tralca, en Chile, la plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Chilena para reflexionar sobre el escándalo de los abusos sexuales. Como anunciamos en titulares esta tarde, la Plaza de San Pedro se viste de fiesta para acoger a los 70.000 monaguillos y acólitos, que desde ayer, 30 de julio y hasta el 3 de agosto, participan en Roma en la peregrinación internacional de los monaguillos de la Asociación Internacional Chetus Internacionales Ministrantum SIM. Los jóvenes han llegado acompañados por el presidente del SIM, el obispo Ladislav Nemet de Serbia. En el encuentro participan diferentes países, entre los que se encuentran Antigua y Barbudas, Bélgica, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Croacia, entre otros. Mientras que los 50.000 monaguillos procedentes de Alemania están acompañados por el presidente de la Comisión para los Jóvenes de la Conferencia Episcopal Alemana, el obispo Stefan Oster. El Papa llegará a la Plaza de San Pedro para encontrar a los numerosos jóvenes y niños alrededor de las 18, dialogará con ellos y tendrá una humilía. El encuentro finalizará aproximadamente a las 20 y 30 horas. Vatican News transmitirá con comentario en español este evento, que podrá ser seguido por nuestros radioescuchas a través de nuestro portal www.vaticannews.va.youtube y desde hoy también con una nueva aplicación, Vatican Audio, para teléfonos celulares, con la que se podrá escuchar al Papa en la propia lengua. La aplicación disponible en App Store y Google Play es muy fácil de usar, con solo tres pasos, descargar, seleccionar tu idioma y escuchar. El servicio se aplicará a transmisiones en vivo, en Internet y en radio, emitidas en español, inglés, italiano, alemán, francés y portugués. Compartiremos con ustedes este evento en la Plaza de San Pedro del Papa con los monaguillos en nuestra próxima emisión informativa. Y tal como escucharon también en titulares, con una Eucaristía presidida por el nuncio apostólico en Chile, Monseñor Ivo Scápolo se dio inicio este lunes 30 de julio a la Asamblea Plenaria Extraordinaria de los Obispos Chilenos. En esta reunión, que se extenderá hasta el viernes 3 de agosto, participarán, además de los pastores en ejercicio, desde el día miércoles 1 de agosto, los vicarios pastorales de las diócesis, dos representantes de Conferre, cuatro superiores, religiosos o religiosas, dos diáconos, los directores de áreas y departamentos de la Conferencia Episcopal Chilena y dos laicas del Consejo de Prevención. En su homilía, Monseñor Scápolo invitó a los obispos a ser fieles al espíritu que en el curso de la historia renueva la vida. Enfrentemos estos momentos con una renovada confianza en la potencia del Espíritu Santo de Dios, dijo el prelado. El nuncio animó a los pastores a encontrar las respuestas que surgen de las nuevas preguntas en este momento en la oración y discernimiento común que tendrán en estos días de Asamblea Plenaria. Después de estas semanas de incertidumbre, vivimos esta experiencia de comunión con Dios, donde solo Él nos da la luz para ir adelante en medio de uno de los momentos más difíciles de la historia de la Iglesia en Chile, expresó Monseñor Scápolo. Durante la tarde, el secretario general de la Conferencia Episcopal Chilena, Monseñor Fernando Ramos, obispo auxiliar de Santiago y administrador apostólico de Rancagua, tuvo un encuentro con la prensa en la cual se refirió tanto a los temas centrales de esta Asamblea Plenaria Extraordinaria como a los de actualidad. Escuchemos sus palabras. En el día de hoy hemos comenzado esta Asamblea Extraordinaria de los Obispos de Chile. Estamos haciendo un proceso desde abril de este año, con la anterior Asamblea que nos reunimos aquí mismo, después con la visita que tuvimos los Obispos de Chile a Roma para encontrarnos con el Santo Padre, y también con las cartas que nos ha enviado el Papa, especialmente la última, a todo el pueblo de Dios que se encuentra en Chile, donde nos invita a hacer una reflexión importante en nuestra Iglesia, y es lo que queremos entonces ahora reflexionar en profundidad los Obispos en esta Asamblea Extraordinaria. Habitualmente nosotros tenemos dos Asambleas al año, y en la mitad del año, en el mes de agosto, tenemos un retiro o un encuentro de formación, y esta vez hemos decidido hacer una Asamblea Extraordinaria para reflexionar los temas que acajan en la Iglesia, especialmente la crisis en la cual estamos en estos días. ¿Algún tópico especial, señor? Bueno, varias cosas vamos a analizar, ver las raíces, las causas de la situación que estamos viviendo, así como también poder mirar hacia adelante y cómo poder ir superando esta crisis, dando respuesta a los requerimientos, y en especial cómo podemos facilitar y tener una mejor colaboración con la Fiscalía frente a los temas de abuso. Así que ese va a ser un tema que vamos a reflexionar, no le puedo decir yo en particular cuál va a ser la conclusión que vamos a sacar, porque eso va a ser tema que vamos a analizar en estos días. Hay cizaña en la debilidad afectiva y sexual que a todos nos afecte, que puede generar actitudes y comportamientos inadecuados. Hay cizaña en el pesimismo estéril, en la mundanidad espiritual, en la búsqueda de formas de poder, de glorias humanas o bienestar económico. Reconocemos que esas tentaciones nos afectan y que caemos en ellas, pero reconocemos igualmente que la fuerza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Con estas palabras, el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal de Honduras sale al paso a una serie de falsas noticias y acusaciones, de las cuales ha sido objeto no solamente el Cardenal Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y coordinador del C9, el grupo creado por el Papa para reformar la curia, sino también toda la Iglesia del país. En días pasados, un medio estadounidense publicó una serie de noticias atacando a la Iglesia Hondureña y al Cardenal. Al respecto, la Conferencia Episcopal afirma que, con toda certeza y verdad, no existe, ni ha existido, ni debe existir en el seminario, un ambiente como el que presenta ese reportaje, en el cual se da la impresión de que, institucionalmente, se promueven y sostienen prácticas contrarias a la moral y a las normas de la Iglesia, bajo la mirada complaciente de los obispos. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ángel Garachana, recuerda que el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa es una institución interdiocesana que, aunque tiene su sede en la Arquidiócesis de Tegucigalpa, está al servicio de la formación de los candidatos al sacerdocio de todas las diócesis de Honduras, a excepción de la diócesis de Comayagua. En lo que respecta a la formación de los seminaristas, esta tarea la realizan desde el 1997 la Congregación de Jesús y María de los Padres Saudistas de la provincia de Colombia, a los que, en los últimos años, se han ido uniendo sacerdotes diosesanos hondureños. Por otra parte, la formación académica está atendida por un número importante de profesores, entre los que se encuentra el Cardenal Rodríguez Maradiaga, sacerdotes religiosas y laicos. Y en último término, se lee en el comunicado, cada uno de los obispos de la Conferencia Episcopal son los responsables del proyecto formativo del sostenimiento económico y del seguimiento del crecimiento humano, espiritual y pastoral de los seminaristas de las diócesis. Por tanto, la Iglesia hondureña pide a los sacerdotes que acrecienten su entrega y dedicación generosa al servicio del Evangelio, de manera que, siguiendo su ejemplo, surjan vocaciones libres, maduras y sin miedo a servir. La Conferencia Episcopal ruega a los seminaristas actuales y futuros que vivan con ilusión su discernimiento, que crezcan en confianza, autenticidad y transparencia con sus obispos y formadores y que hagan ver honestamente en sus comunidades y parroquias las luces y sombras del seminario. Pero, sobre todo, la Conferencia Episcopal les pide que acrecienten la oración por el seminario mayor y que eviten toda clase de especulación que desconozca el respeto a la dignidad de obispos, seminaristas, formadores y de todos los que, con limitaciones y fallos, buscan realizar el proyecto del Señor. El 30 de julio se celebra oficialmente el Día Mundial contra la Trata de Personas, contra el Tráfico de Seres Humanos, que podemos definir como una lacra social que es el nuevo rostro de la esclavitud moderna, la esclavitud de nuestro tiempo. El Papa Francisco lanzaba el domingo 29 de julio un llamamiento a todas las personas, a todas las sociedades del mundo a luchar precisamente de una manera concreta contra la trata de seres humanos. Nuestra pregunta hoy es ¿cuál es el compromiso de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes Argentina contra la trata de personas? Desde la Comisión Episcopal, desde hace algunos años, estamos trabajando en el tema de la trata de personas porque nos fuimos encontrando con situaciones que nos hicieron también a nosotros salir los ojos, reflexionar y preguntarnos ¿qué podemos hacer? De este modo hemos comenzado a trabajar en todo lo que es la sensibilización, la concientización y allí el espacio más importante que nos pareció para tener en cuenta, para considerar, fue el trabajo con niños, jóvenes, adolescentes por dos motivos. Por un lado, porque son posibles víctimas y por otro lado, porque necesitamos un cambio de mentalidad como sociedad y en ellos es todavía mucho más posible que en los adultos. Como adultos muchas veces tenemos naturalizadas, normalizadas, algunas cosas que en el contacto con niños, adolescentes, jóvenes, me voy dando cuenta que no es así y que en ellos está ese terreno para poder sembrar los valores para una sociedad más justa, más solidaria, más interesada y abierta a las necesidades de nuestros hermanos. Después trabajamos todo lo que es posiblemente la legislación, aquellas leyes que nos parece que están un poquito paradas y pueden servir para la mejor y para que su sanción ayude a frenar un delito como este. Por eso hemos tenido contacto con algunos legisladores en algunas oportunidades. También trabajamos y nos parece muy importante el trabajo en red, por lo tanto formamos parte del equipo NOA La Trata, de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, donde allí estamos representadas distintas organizaciones y personas del quehacer político, que queremos luchar por una sociedad sin trata de personas y cada uno desde su función, quien trabaja en la sensibilización, quien lo hace en escuelas, quien lo hace directamente con las víctimas, en el acompañamiento o en el rescate, para juntos formar una red para que podamos ayudar a generar esta sociedad que queremos. La trata de personas es un crimen y un delito que afecta sobre todo a los más vulnerables de la sociedad, a los migrantes, a las mujeres y a los niños que se ven envueltos en estas mafias y en estas organizaciones que los explotan sexualmente, que también comercian con sus órganos y que abusan de ellos a través de la explotación laboral. El ser humano pasa de ser una persona con dignidad a una moneda de cambio que sirve para lucrar un comercio y un sector económico que se desarrolla a través de la explotación de las personas. ¿De qué manera concreta la sociedad puede verdaderamente acabar con la trata de personas? Me parece muy importante tu pregunta porque muchas veces le echamos la culpa o la responsabilidad a los gobiernos, a la fuerza de seguridad, a la justicia, y si bien ellos tienen el rol más grande y más importante, todos podemos hacer algo. Como sociedad, primero tenemos que estar alertas. No es algo que pasa a pocas personas y aunque así fuera tendríamos que estarlo, pero de todas maneras tenemos que saber que es un fenómeno, que es un delito que va creciendo. Cristo es el Señor Al mundo hay traducción Mis queridos hermanos, pase bien. Hoy martes, escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos del 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizania sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizania son los partidarios del demonio, el enemigo que la siembra es el demonio, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizania y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que hoy. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús, ante la petición de los discípulos que les explicara la parábola de la cizania, nos dice al final del Evangelio de hoy, el que tenga oídos que hoy. Esto quiere decir que es un llamado que nos hace el Señor para que nosotros aprovechemos el tiempo presente y no solamente no seamos cizania, sino que seamos verdadero trigo, verdadero fruto bueno que no solamente alivia el sufrimiento de los demás, sino que fortalece la fraternidad, el amor familiar y la paz social. Mis queridos hermanos, la oración nos da la capacidad para convivir con la cizania en este mundo, porque sabemos cuál será el fin. Nosotros somos invitados claramente por el Señor a que no nos desesperemos, porque el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizania son los partidarios del demonio, el enemigo que la siembra es el demonio, y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles. Y el Señor nos dice que al final la cizania pues realmente será enviada ahí al lugar del llanto y la desesperación. Y el Señor Jesús nos dice que la cizania son todos aquellos que hacen el mal, los hijos del demonio, los hijos del mal. La oración nos ayuda a que nosotros seamos esa hierba buena que da vida a la humanidad y que vamos caminando hacia el reino de nuestro Padre. El Señor Jesús nos dice, quien tenga oídos que oiga, es decir, seamos nosotros hoy como Dios nos quiere, seamos buena hierba y que nosotros no solamente no nos dejemos contaminar por la cizania, sino que también ayudemos a que la cizania se convierta en trigo, en hierba buena. Mis queridos hermanos, el que tenga oídos que oiga, es decir, que hoy seamos hierba buena, bendición para nuestros hermanos. Un abrazo. Gracias. San Ignacio de Loyola San Ignacio Íñigo López de Loyola nació en 1491 en Loyola, el último de tres hermanos. Estuvo doce años como gentil hombre del Señor Averalo y cuatro años a las órdenes del Duque de Nájera, virrey de Navarra. Fueron años de vida frívola cortesana, metido en cosas de mujeres, en galas, en revueltas y juegos de armas. Estuvo a punto de ser procesado. El año 1521, a sus 30 años, cambió radicalmente su vida, como cuenta en su autobiografía, redactada por el padre Cámara. Luchó bravamente en Pamplona, quedó malherido de la pierna derecha, que le quedó más corta que la otra. Fue trasladado a Loyola. Para entretenerse, pidió libros de caballería. En cambio, le dieron la vida de Cristo, del cartujano, y vida de santos. Ahí le esperaba la gracia de Dios. Aún se distraía pensando en una alta señora, seguramente Margarita de Austria, hermana de Carlos V e hija de Juana la Loca, a la que vio en tordesillas. Esta sería su dulcinea. Pero pronto se embebía en la buena lectura, y se decía, Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Así se decía a señalarse, su verbo preferido, en grandes empresas, para la mayor gloria de Dios, el lema de su vida y de su obra. En Loyola, en su cámara, hay esta inscripción. Aquí se entregó a Dios, Íñigo de Loyola. La Virgen lo confirmó, con una visitación. Su primer deseo fue entrar, en la cartuja de Sevilla, después de hacer un viaje a Jerusalén. Sale de su casa, se postra ante la Virgen de Aranzazu, visitaría la Virgen del Pilar en Zaragoza. Discute con un moro, sobre la virginidad de María, y llega a Montserrat. Allí pasó la noche, velando las armas ante la Virgen. Se dirige a Manresa, a orillas del Carduné. Un año de oración y penitencia, tentaciones y consolaciones. La eximia ilustración del Carduné. En la Santa Cueva nacen, los ejercicios espirituales, que recibió del Señor. Marcha a Tierra Santa, se emociona en el Monte Olivete, vuelve a Barcelona, donde pasa dos años estudiando, para poder ayudar a las almas. Estudía año y medio en Alcalá, y un mes en Salamanca. A la vez daba ejercicios. Suspechan de él. Tuvo cinco procesos con la Inquisición, y estuvo dos veces preso. Le ofrecen ayuda, pero confía solo en Dios. Parte para París, solo y a pie, con nieve y hielo, en enero de 1528. Pasa siete años estudiando, preparándose para el sacerdocio. Gana para la milicia de Cristo a Javier, Fabro, Rodríguez, Lainez, Salmerón y Bobadilla. Suben a Montmartre, en 1534. Allí nace la Compañía de Jesús. Marcha Ignacio a Loyola por enfermo. Vuelve a Venecia, donde le espera al grupo, aumentado, con Codure, Broet y Yayo. Son ordenados sacerdotes en Venecia. Ignacio, para prepararse mejor, tarda año y medio, en decir su primera misa en Roma, en Santa María la Mayor. Pablo III, aprueba la compañía. Realizan en Roma gran labor pastoral. Ignacio envía a Javier a la India, a otros a Brasil y Etiopía, y luego a todo el mundo. Siempre a las órdenes del Papa, en favor de la Reforma Católica. San Ignacio, dice Papini, es el más católico de los santos. Era un gran asceta y a la vez gran místico, como San Juan de la Cruz. ¡Qué vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo! exclamaba San Ignacio. Tuvo como nadie el don de lágrimas en la celebración de la misa, como se ve en su diario. Es amoroso, no sentimental. Vive la mística del servicio. Su virtud preferida es la obediencia. San Ignacio, caballero andante a lo divino, murió el 31 de julio de 1556. Fue canonizado por Gregorio XV, en 1622. Otros santos de hoy, Fabio, Demócrito, II, Dionisio, Germán, Juan. Entre los santos del último día de julio, destacamos al beato Juan Colombini, fundador de la congregación de clérigos apostólicos de San Jerónimo, los jesuatos. Juan Colombini era un rico comerciante que, dejándolo todo, abrazó la pobreza. Con los que le siguieron, fundó la orden de los jesuatos, a quienes quiso, pobres de Cristo y desposados con la dama pobreza. Convertido a la fe, mientras leía la historia de la conversión de Santa María de Egipto, reformó su vida personal y empresarial, visitando hospitales, atendiendo a los enfermos y ayudando a los pobres. Algunos hombres comenzaron a ser sus seguidores, muchos de ellos eran jóvenes de familias adineradas, que estaban desilusionados por su forma de vida, que sintieron la llamada de Dios y donaron sus fortunas para ayudar a los más pobres. Las élites de su localidad demandan el exilio de Juan, porque estaba llevando a los más prometedores jóvenes de la ciudad hacia la tontería. Así era como llamaban aquello que tenía entre manos nuestro santo de hoy. Con su pequeño grupo de hombres, fundó en el año 1335 a los clérigos apostólicos de San Jerónimo, comúnmente llamados jesuatos, por el frecuente uso que hacían de ejaculatorias como Jesús se ha alabado. El papa Urbano V, en el año 1367, aprobó esta congregación. A veces han sido confundidos con los jesuitas, pero no tienen nada que ver, son dos órdenes muy distintas. Con su testimonio me despido de ti hasta el lunes. Nos vemos en Dios de Siste V. Alegría y emoción se viven en las calles de Arroa. 60.000 monaguillos de todo el mundo se encuentran con el papa en la Plaza de San Pedro como parte de su decimosegunda peregrinación internacional. Más de 60.000 monaguillos de edades comprendidas entre los 13 y 23 años se prepararon para reunirse con el papa Francisco en la gran audiencia de este 31 de julio en la Plaza de San Pedro, en la culminación de su decimosegunda peregrinación internacional, que este año se celebra bajo el lema tomado del Salmo 3415, buscar y perseguir la paz. Oficialmente son 19 los países que participan en esta iniciativa de la CIM, la Coetus Internacionalis Ministrantium. A la vanguardia Alemania, con 50.000 monaguillos acompañados por el presidente de la Comisión para los Jóvenes de la Conferencia Episcopal Alemana, el obispo Stefan Hoster, pero también Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Croacia, Luxemburgo, Austria, Portugal, Rumania, Rusia, Suiza, Serbia, Eslovaquia, la República Checa, Ucrania, Hungría y los Estados Unidos, y además dos delegaciones de Antigua y Barbuda. El mundo marcado por el populismo y el nacionalismo invoca paz con voz fuerte y queremos contribuir a esta causa universal a partir de las generaciones jóvenes para que puedan vivir un mundo sin muros ni barreras, expresó Monseñor Ladislav Nemet, presidente de la CIM en la Conferencia de Prensa de Presentación de esta peregrinación. Son muchas las iniciativas previstas para este gran encuentro que culminará el 3 de agosto. Los jóvenes van a vivir junto con sus obispos un programa variado articulado en celebraciones litúrgicas y oraciones comunitarias, en visitas y excursiones, picnics, confesiones y coloquios de vida. Más de 300 lugares en Roma albergarán momentos de intercambio. Pero lo más destacado del evento sigue siendo el encuentro que este año coincide, felizmente, con la memoria litúrgica de San Ignacio de Loyola y bajo el cielo de San Pedro con el Papa Francisco. La mirada también está puesta en el próximo sínodo de los obispos dedicado a los jóvenes y a la JMJ en Panamá en 2019. Durante esta audiencia, testimonios, cantos y bailes con la presencia del Papa Francisco y también el regalo al Papa de parte de tres monaguillos provenientes de Ucrania, Estados Unidos y Alemania, insignias de la peregrinación, incluido el típico pañuelo, sim, pero esta vez realizado en color blanco, especialmente confeccionado para el Santo Padre Francisco. La peregrinación de monaguillos, añadió el obispo Stefan Oster, presidente de la Comisión de la Juventud de la Conferencia Episcopal Alemana, profundiza la identidad de la fe, fortalece la comunión y muestra a los jóvenes la dimensión global de su servicio. También espero que haga percibir a cada uno de los participantes que el acceso a la liturgia y a la gran comunidad de la Iglesia puede ser verdaderamente esencial para una relación viva de fe y con Cristo. Estoy convencido, remarcó el obispo, que el carácter internacional de esta peregrinación será una señal importante del entendimiento entre los jóvenes cristianos de todo el mundo y espero que muchos de ellos sean levadura de paz y armonía en contra de la discordia y la xenofobia en sus propios países y en los contextos en los que viven. Para los chicos que participan también ha sido creada la aplicación GoRom para ver en vivo los acontecimientos de la peregrinación y compartir ideas, impresiones y también preguntas que dirigirá el Santo Padre en vistas del sínodo de octubre. Permítame detenerme en un tema doloroso. Nos acostumbramos a utilizar el término trata de personas. Ya al llegar a Puerto Maldonado en el aeropuerto vi un cartel que me llamó la atención gratamente. Está atento contra la trata. Se ve que están tomando conciencia. Pero en realidad deberíamos hablar de esclavitud. Esclavitud para el trabajo. Esclavitud sexual. Esclavitud para el lucro. Duele constatar cómo en esta tierra que está bajo el amparo de la Madre de Dios tantas mujeres son tan desvaloradas menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencia. No podemos naturalizar la violencia. Tomarla como algo natural. No, no se naturaliza la violencia hacia las mujeres. Sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades. Día Mundial contra la Trata de Seres Humanos El Papa Francisco condena una vez más este crimen vergonzoso a través de un tweet en su cuenta oficial arroba pontifex, no son mercadería, son personas humanas, y como tales deben ser consideradas. Mireia Bonilla, Ciudad del Vaticano En el día en que se celebra la Jornada Mundial contra la Trata, el Papa Francisco ha exhortado a escuchar el grito de tantos hermanos nuestros explotados mediante tráficos criminales, no son mercadería, son personas humanas, y como tales deben ser consideradas, ha escrito a través de un tweet en su cuenta oficial de Twitter arroba pontifex. También ayer, en vísperas a esta Jornada Mundial que se celebra por los 21 millones de personas en el mundo que se encuentran en esta terrible situación, el Papa Francisco hizo un llamamiento para que todos denuncien las injusticias y contrasten con firmeza este crimen vergonzoso. Crimen contra la humanidad y verdadera forma de esclavitud. Si tenemos en cuenta que la trata de seres humanos afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino, según datos ofrecidos por la ONU, las palabras pronunciadas por el Papa Francisco en diversos momentos sobre este tema cobran aún más sentido. El pasado 12 de febrero, el pontífice se reunió con un grupo de jóvenes en el Vaticano para reflexionar acerca de esta plaga. El Papa aseguró a los jóvenes que la trata de personas es un crimen contra la humanidad, una verdadera forma de esclavitud que toca a las personas más vulnerables de la sociedad, y por ese motivo, es necesaria una toma común de responsabilidad y una decidida voluntad política para vencer en ese frente. También en Puerto Maldonado en Perú, durante su viaje apostólico, el Santo Padre habló sobre este tema doloroso. Francisco explicó que estamos acostumbramos a utilizar el término trata de personas pero en realidad deberíamos hablar de esclavitud, esclavitud para el trabajo, esclavitud sexual, esclavitud para el lucro en la que tantas mujeres son desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sin fin de violencias. No podemos naturalizar la violencia puntualizó, ni tampoco tomarla como algo natural. Discurso en el que también exhortó a no mirar para otro lado y dejar que tantas mujeres, especialmente adolescentes, sean pisoteadas en su dignidad. Día Mundial de la Trata, Concienciación. En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas sostuvo una reunión para evaluar el Plan de Acción Mundial y designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata, un día necesario para concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. Asamblea Plenaria Extraordinaria de los Obispos Chilenos. Tal como informó en estos días la Conferencia Episcopal de Chile del 30 de julio al 3 de agosto los obispos en ejercicio y los administradores apostólicos se reúnen en Punta de Tralca, Ciudad del Vaticano, Se trata de una asamblea plenaria extraordinaria en la que participarán, además de los pastores, desde el 1 de agosto, los vicarios pastorales de las diócesis, dos representantes de la Conferencia de Superiores y Superiores Mayores de Religiosos y Religiosas, cuatro superiores o superioras, dos diáconos, los directores de áreas y departamentos del Episcopado y dos laicas del Consejo de Prevención. El objetivo de esta asamblea es, a partir del análisis de las causas y raíces de la actual situación que vive la Iglesia, definir los caminos a seguir a nivel nacional y algunos lineamientos generales y específicos para las diócesis. El presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Santiago Silva, manifestó su confianza en que este encuentro de los obispos junto a diversos colaboradores de ámbitos propios del quehacer de la Iglesia ofrecerá una importante contribución para el distinguimiento sobre los mejores caminos de renovación en los que se debe avanzar. Somos del todo conscientes que el Señor de la Historia, Jesucristo, sabrá hacer renovaciones fundamentales con corazones bien dispuestos. Estos caminos que buscamos con empeño, caminos de verdad y justicia, reparación y acompañamiento, nos ayudarán a ser una Iglesia cada vez más parecida a la que sueña Jesucristo. Por su parte, el secretario general, Monseñor Fernando Ramos, explicó que el origen de esta asamblea se enmarca en el especial momento que vive la Iglesia. Tras nuestro encuentro con el Papa y después de conocer su carta a la Iglesia de Chile, hemos venido trazando un camino de discernimiento para asumir los desafíos que él nos plantea y los que nosotros mismos queremos trabajar. Tuvimos encuentros y asambleas para abordar la situación de la Iglesia, en las diferentes diócesis, y luego una jornada nacional de equipos diocesanos que se realizó en el mes de mayo. Las reflexiones y propuestas ahí compartidas hasta hoy llegan como un primer aporte a esta asamblea. Sin duda alguna pues todos los obispos de Nicaragua quienes hemos asumido esta solicitud de la presidencia de participar como mediadores y testigos, lo hacemos con eso, como un servicio. Y pensaba en el texto del Evangelio al final cuando Jesús sabiendo que lo iban a llevar para proclamar a los reyes se retiró una vez. Nosotros igualmente. Hamos un servicio pero no buscamos ser reyes ni ser presidente ni ser ministro ni cosas por el estilo, sino servidores como el Señor que nos ha dicho no he venido no he venido a ser servido sino a servir a todos pues estos hermanos que ayer se manifestaron aquí en Managua como también creo en otros en otras diócesis nuestro agradecimiento pero de manera especial sus oraciones porque podemos estar desesperados muchas veces se acercan a nosotros a los sacerdotes y obispos para preguntarnos ¿y esto? ¿cuándo va a terminar esta situación? Muchos han perdido la esperanza sin embargo creo que nosotros somos hombres y mujeres de esperanza esa es nuestra vocación nos dice la segunda lectura como una sola la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados cuando nos hemos bautizado cuando nos hemos confirmado nos convertimos en testigos de la persona de Jesús nos convertimos en misioneros nos convertimos en evangelizadores testigos misioneros de la esperanza y hoy más que nunca sin duda alguna quisiera yo invitarles a todos comenzando con mi persona a ser esos misioneros de la esperanza ante un hermano que se sienta triste como inyectarle la esperanza como motivarlo a vivir con esa mirada fija en el Señor que no nos abandona el escucha el tiene compasión de nosotros pero necesita también de nosotros para llevar adelante su obra la esperanza es lo último que se pierde por eso creo que como iglesia católica tenemos seres misioneros de esperanza pero también apoyándonos unos a otros apoyándonos unos a otros siendo solidarios siendo cercanos misioneros de esperanza en su humilía el cardenal agradeció a las diferentes conferencias episcopales que esta semana han organizado días de oración y ayuno por la situación en Nicaragua Patricia Inestro la ciudad del Vaticano más de 500 obispos latinoamericanos junto a sus sacerdotes y sus fieles orando por Nicaragua para que podamos ser esos mensajeros de la paz de la esperanza y la violencia pueda desaparecer así como la confrontación y ser ese pueblo que camina en esperanza el purpurado agradeció a la sociedad civil que organizó la peregrinación del sábado en defensa de la iglesia sobre todo por sus oraciones que es lo que más fortalece a la iglesia mensajeros de esperanza el cardenal en su homilía recordó que ellos son mediadores y que es un servicio a su pueblo el que están haciendo muchos han perdido la esperanza y le preguntan a la iglesia cuando terminará esto en su homilía el purpurado pidió que todos seamos misioneros de esperanza bajando en primer lugar el tono de las palabras fuertes para poder mediar para poder alcanzar la paz y contrarrestar esta violencia la iglesia sirve a su pueblo y por su parte monseñor Silvio José Báez obispo auxiliar de la arquidiocesis de Managua en declaraciones se unió a las gracias del purpurado por todos los gestos de apoyo que el pueblo nicaragüense les ha ofrecido pero reiterando lo que dijo el cardenal Brenes es un servicio que tienen que hacer por su pueblo un pastor tiene que estar al lado de su pueblo sin distinciones sobre todo de quienes son víctimas sufren y que día a día viven en la incertidumbre de no saber qué les pasará allí tiene que estar la iglesia salvando vidas no es una motivación ideológica la razón es la opción de seguir a Jesús y hacer en todo su voluntad el diálogo estancando por falta voluntad política además monseñor Báez dijo que un gobernante debe saber escuchar a su pueblo debe rendir cuentas dejarse interrogar por su gente ser cercano a su pueblo y verse en la situación de responder lo que su pueblo anhela y se pregunta Ortega no está hablando con su pueblo lo está haciendo con los medios internacionales lo ideal dijo el prelado es que en vez de hablarle a su pueblo en tono amenazante en una plaza lo haga ante la prensa nacional en tono de cercanía en un ambiente sereno donde la gente a través de los medios de comunicación lo pueda interrogar sobre su administración y el responder con responsabilidad también dijo que si el diálogo se ha estancado ha sido por la falta de voluntad política del gobierno los obispos hemos mostrado nuestra disponibilidad a continuar como mediadores y testigos en el diálogo nacional caridad del papa francisco hacia los refugiados yemenitas en corea a través del nuncio apostólico alfred suére el pontífice ha entregado 10.000 euros al obispo peter can will defensor de los derechos de los más de 500 refugiados procedentes de yemen acogidos en la isla de jehu ciudad del vaticano iniciativa de caridad del papa francisco hacia los solicitantes de asilo yemenitas en corea a través del nuncio apostólico alfred suére el pontífice ha entregado la suma de 10.000 euros al obispo peter can will que ha defendido los derechos de los más de 500 refugiados procedentes de yemen acogidos en la isla de jehu en la diócesis de chehu lo dio a conocer este domingo 29 de julio la anunciatura al día siguiente de la visita realizada por el arzobispo suére a la isla para renovar el apoyo del papa al prelado coreano que tantas veces ha exhortado a los fieles a la tolerancia y a la solidaridad llevar el apoyo del papa al obispo de chehu durante una visita precedente a jehu el representante pontificio había encontrado también a los refugiados yemenitas y había concelebrado la misa con monseñor can will el objetivo el objetivo de la visita era el de reiterar el apoyo del papa francisco al obispo quien algunos días atrás ha publicado una carta pastoral sobre los 527 refugiados yemenitas llegado recientemente a jehu en perfecta armonía con las enseñanzas y los documentos sobre los refugiados del santo padre ha explicado el nuncio apostólico en un comunicado de prensa oración en el parque de la paz por la tolerancia y la solidaridad los yemenitas llegaron a corea utilizando el programa que permite a los extranjeros entrar en la isla sin necesidad de vistos y poder quedarse hasta tres meses su llegada improvisa ha causado preocupaciones y polémicas por esto antes de dejar jehu monseñor sueren visitó el parque de la paz del 3 de abril para recogerse en oración el parque conmemora a las víctimas de los enfrentamientos entre gobierno y civiles del 1948 al 1954 a causa de la división ideológica que siguió a la liberación de Japón en el 1945 San Ignacio de Loyola patrono de los ejercicios espirituales el 31 de julio la iglesia recuerda al fundador de la compañía de Jesús cuyos miembros se les conoce como los jesuitas San Ignacio además es el patrono de los ejercicios espirituales los cuales se llevan a la práctica también hoy en otras regiones Mireia Bonilla Ciudad del Vaticano para poder ayudar a los demás necesitamos de encuentros personales con Dios momentos de oración y de escucha de su palabra es el mensaje que escribe hoy a través de un tweet el Papa Francisco primer pontífice jesuita perteneciente a la compañía de Jesús cuyo fundador es San Ignacio de Loyola hombre que antes de su encuentro con Jesús amaba el poder y la mundanalidad pero que luego con dedicación estudia y escucha de la palabra de Dios se entregó a su voluntad ejercicios espirituales aún hoy son el único sendero hacia la libertad en la iglesia de Jesús en Roma donde se encuentra tumba de San Ignacio el padre jesuita Jim Paul Hernández le describe como un hombre que prefiere el proceso y la dinámica en salida como le gusta decir al Papa Francisco hablando acerca del carisma de un jesuita el padre Hernández asegura que tiene como núcleo la obediencia que es puntualización la libertad del corazón el jesuita es un hombre entregado a Dios que aplique un estilo analiza la realidad en la que se encuentra profundiza rece y practica el discernimiento y en este estilo propio del jesuita los ejercicios espirituales resultan una parte fundamental aunque no únicamente para los religiosos dice el padre Hernández también para los laicos que se inspiran en la espiritualidad ignaciana e incluso para los hermanos ortodoxos ejercicios que fueron decodificados a mediados del siglo XVI y aún hoy siguen siendo actuales centro hasta ahí como ejemplo del estilo de los jesuitas el estilo del jesuita significa que cada uno se especializa en el ámbito para el que es llamado explica el padre Hernández y es por ello que tienen el foco puesto en la nueva evangelización en los desafíos del conocimiento actual y en los migrantes retos que representan la emergencia de nuestro tiempo una de las muchas respuestas puestas en práctica por los jesuitas se concretiza en el centro hasta ahí que se encuentra cerca de la iglesia de Jesús en Roma se trata del servicio jesuita a refugiados que desde hace más de 30 años tiene como objetivo contribuir a promover una cultura de aceptación y solidaridad a partir de la protección de los derechos humanos el centro hasta ahí además está activo en más de 40 países y tiene como misión acompañar servir y defender los derechos de los refugiados y las personas desplazadas termina así nuestro informativo en lengua española gracias una vez más por haber estado con nosotros alabado sea Jesucristo www.sorbit.com www.sorbit.com www.sorbit.com